qué tal gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos de vuelta con otro vídeo de scrape from tarkov en la versión pv y en esta ocasión les traigo una raid en customs en esta vez estoy con dan y es una raid bastante interesante ya que a la mitad de la raid matan a dan y me quedo yo completamente solo ya que después de unos minutos él se desconecta del discord y se va se va a dormir ya que estábamos cuando bastante tarde es una raid en la que mató hacemos bastante skills tanto de scaps como de pms así que espero les guste si es así no olviden de apoyar el canal comentando suscribiéndose dando like y compartir el vídeo ya que eso ayuda a crecer mucho el canal ya estamos cerca de los 400 descriptores así que por favor dejen todo su apoyo y si la raid le gustó pues no olviden dar más ideas allá en los comentarios así que nada nos vemos hasta el siguiente vídeo disfruten la partida estamos en rojo otra vez así trajiste tus llaves tengo miedo marino escucha esto algo y yo tampoco y es que los premeses los otros se les gastaron mira una para caracas como que no si esto tiene eso fue una tontería que y de hecho ya no puedes modelar la paca te acuerdas que antes le puedes poner este ya no te deja hay otra otra inteligencia ya voy para abajo ya no 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 ni ¿sip? no no ¡Ah, mamá, te dañe un tiro para una chinga, ¿verdad? ¿Será que te sientes que te pones los que buscan, no? ¿Cuál es? ¡Ahá! La gas station ¿Viste algo? No, pero estoy viendo Listo Y es que creo que no se puede vender esa, ¿no? No sé Porque cuando ya la intenté comprar Nadie, o sea, ni siquiera salía en las opciones Ah, ¿vamos a dorms o a fortaleza? Ya no es hotel Yo digo que si no nos dorms Y luego fortaleza Ok, polilla Y siento sincero Con esta escopeta me da más culo matar a los run Pues que vengan, ¿no? A dorms Acá voy a los podemos matar más rápido Siempre pusieron Este Big Pipe y Knight Y Birday se queda atrás Mira ¿Lo quieres? Ah, sí, man Pero No, pero ¿cuánto voy a pesar? Ah, no pesa tanto Ah, sí, me la llevo Sí Yo creo que valía menos Voy a recargar esta mina Porque La última vez que sí me muero aquí Y lo que me da miedo Es que me salga a partir ¿Por qué ese pendejo luego trae el RPK? Mami Fue adentro, ¿no? Yo lo escuché como por fortaleza Pero esa no se escuchó como una O sea, un arma No Es como una MK Ajá Y las puertas están abiertas, ¿eh? Hay algo adentro La puerta del baño debe estar cerrada A ver, revisa aquí Nada Revisa baño Reviso baño Reviso baño, reviso baño Debe estar en primer piso, como siempre Ajá Bueno, mato, que te digo, mato, ¿qué ves que están ahí? ¿Vas arriba o vas abajo? Arriba Voy abajo Nada Tú no estás caminando, ¿verdad? No Pues ahí está uno A tu derecha, creo Sí Pero que eras Es cara Viene por afuera Sí Pues ahí hay una mochila, si la quieres En la puerta, sabe Pues Fortaleza, entonces ¿Qué? Así yo creo, ¿no? ¿Soy yo? No, voy a tu izquierda ¿Izquierda? De para acá, ¿no? Ajá, pues Por ahí escuché que algo hay sol Dijo, puede que haya sido un primer piso Pero fue hacia ese lado En baño, ese sería No, aquí no hay nadie Dale Voy a dejar recargo Sí, aquí no hay nadie Pues ¿Vamos por abajo o qué? Voy Oh Tengo partizano a la derecha ¿Neta? Sí Cuidado por la ventana, ¿eh? O sea, ¿está aquí afuera en el pasto? Está acá, mira ¿Es ese? Creo que sí Cuidado de frente ¿Viene o qué? Voy a poner aquí Voy a poner aquí Tengo que repaquear Viene ¿Viene para acá? Tiene para acá No sé si es un escape normal Ok ¿Algo más? No me da tiempo de repaquear ¿Lo ves o qué? No, pero normalmente este Partizan tiene un tipo de línea que dice ¿Y lo escuchaste o qué? Sí Porque por aquí hay una ventana Ahí sí Es que no lo veas Es el problema Y tengo que ir al baño Que es lo peor de todo Yo sí te puedo cubrir de hecho, ¿eh? Ok Me quedo en este Pues aquí atrás Voy al baño ¿Qué mataste? ¿Qué mataste? ¿Mataste? ¿Mataste algo o qué? Sí ¿Qué mataste? Esca Ok Cierro esa puerta ya Si quieres Si no, pues este Al menos yo sí puedo ir Pidiéndola Pidiéndole en línea, amor ¿Vale? ¿Vale, amor? Amor ¿Vale? Si no, pues la puedo pedir en línea No es lo que está teniendo Estar aquí Te amo Esos están disparando algo Que viene para acá Pero Se buggeó el sonido de la lluvia Y no No escucha nada Es como si estuviera lloviendo Aquí adentro ¿Ya viste? Sí Creo que Ok ¿Qué me parece? Sí ¿Mal es el flash? Sí, ya, sí ¿Qué? Este no fuera Este no fuera Aguas, aguas, aguas ¿Cubro contigo o me...? Ok Ok Bueno Justo me iba a meter ya la granada También Están, ajá Están de ese lado, de hecho Se vio de película He intentado acercarlo Y de la nada ¡No! Y explotaste y moriste Muerto uno Ok Ya me acabé La C-Mecho 5-6-1 Si estaba Partizan ¿Crees que lo hayan matado? No Porque Partizan es como Alierro de... ¿De los PMC? Ajá ¿Cómo? O bueno, no Se supone que Partizan Caza Que Caza Caz Entonces Puede que... Ahí va, lo veo Sí, ya lo ve Estaba ahí Ahí está Hay otro muerto ahí Luego, ¿por qué hay alguien muerto ahí? Sí, porque el de la puerta No lo maté yo Pues es que yo no sé Cómo es Partizan Entonces no sé Si es este ahí Tienes que revisar la web Una única forma De diferenciar a Partizan De todo el mundo Es que sus pockets Son más largos Son como los de Taguila Cierto Chispas Así se viene película Eso Tío, voy compañero Muérese enfrente de mí Voy Mira, ya hay un polero Lo tengo ahí Sí ¿Saldré? Ah Yo Mira, ya hay un polero Iik, ya hay un polero ¿Loston Sweet Marc? C crate data De noche De noche ¿Qué Quato Es la 8 Es la 8 Sí, Pero no grita ¿Y tú cómo llegaste aquí? Pues ahora Dios Si esta ya no tengo balas Ya voy Voy a ir por atrás Bueno, antes me voy a lootear las cajas Cámara, cámara, cámara Vamos Ahora se le falta salir de aquí Ok Ahora vamos Salir de aquí Ok Hay otra cosa ahí Y eso habla en inglés Ya no tengo balas Vámonos de aquí Corriendo Tengo la extracción de acá Ojalá no haya nadie por aquí De momento no Ni momento no Fuck Si se pueden Si se pueden A ver al final Que habremos matado Y todavía había otra cosa ahí Que había un SCAR Así que O puede que haya sido un boss U otro PMS Pero No me iba a quedar A averiguarlo Así que Mientras no se hagan Nada de aquí Todo Ok ¿Cuánto voy pesando? 35 Pero no es mucho Fuck Eso fue así a mí What? ¿Quién me disparó? ¿Y de dónde? El SCAR Sniper creo que ni me ve Hasta acá Qué raro Puede que sí Pero no sé Sería muy raro Que me hubiera hasta acá O no sé El que haya sido El de ahí arriba Sí 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 Ay Puedes recargar energía Y pasar corriendo Porque con esta mira No logro Una, dos y tres No me des Por favor no me dispares 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 Ok, bien Recargamos aquí No, esto no Esto sí Esto también Ok Venga Vamos a ver Aguantar Y ahora de tres Corremos Una Dos Y tres What? ¿Qué es eso? Eso es de atrás Eso era de atrás Bueno es de What? Y aquí otro Tonto muerto ¿Qué? Holy shit Holy shit Estaban campeando ahí Menos mal Si les de Y a ver Que mate Al final Estas eran PMS Esperanta la raid Antes A ver Cómo salimos Vamos 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 Cinco En la experiencia Dos PMS Cuatro PMS En mate Los dos De Dorms Y estos dos Del final Jamás me me tocó Que salieran Ahí Jejes TDAH 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 TDAH